Hecho de menos a Nomura. Todo me recuerda a él. ¿Eh? ¿Qué onda ahí? Oe. Oe. Herar. Aki. Aki. ¿PlayStation 4 edición limitada Final Fantasy XV Luna? No, no PlayStation. Nomura. ¿Cómo que Nomura? ¿En plan, el espíritu de Nomura? No, no es cierto. ¿Pero cómo? Pero si estabas con Omega... ¿Cómo va a ser eso posible? Soy Tetsuya Nomura. Puedo hacer lo que Kiera. ¿Vale? ¿Qué quieres, Nomura? Quiero pedirte disculpas. En el video de Final Fantasy Kinesé, te amenace por el teléfono y luego me sacrificé para salvar a la humanidad. Eso es de muy mala educación. Lo siento mucho. No, no, no pasa nada. Yo también dije cosas que no sentía. No, 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 no. Te falte al respeto y eso no está bien. Vale, vale, vale. Disculpas aceptadas. Lo siento. No es suficiente. Quiero ayudarte en este video. No, 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 no. De verdad, no hace falta. No hace falta. Que sí. Déjame ayudarte. Pero... ¿Qué vas a hacer? Verás. La batalla con Utsura Omega fue muy difícil. Así que para salvar a la humanidad en serie a Omega en el primer objeto mágico que en Utsure. ¿Y por qué estás dentro de mi PlayStation 4? Es que Omega tenía espejo. No te preocupes herar. Te comu pradona PlayStation 5. Vaya. Pues oye, ni tan mal, ¿no? Hay un pequeño problema. Ya empezamos. Omega está muy enfadado. Bueno, normal. Contigo específicamente. ¿Qué? ¿Pero por qué conmigo? Yo no he hecho nada. Bueno. Me dejó que te lo mataste demasiadas veces en varios Final Fantasy. Así que ahora que eres matarte a mi entera suzuelo mes. Ah. Ah, vale. Tranquilo, herar. Tengo un plan. Y apaga 2L Wi-Fi. Así que Omega no puede escapar. Bueno, pero... ¿No podemos dejar a Omega ahí dentro para siempre? ¿Qué me dejé su abraru, coño? Bueno, vale. Tenemos que reclutar a un equipo de guerreros. Dos mejores de cada universo. Solo a sí. Podremos acabar con la amenaza de Omega. Ok, ok. Tiene sentido. Tiene lógica. Para ser una idea tuya. Herar. Debes viajar a cada universo de Final Fantasy. Y formal el equipo definitivo. Toda la humanidad depende de ti. Vale, pero necesitaremos algo de financiación, ¿no? No pasa nada. Puede hacer la promo de Instant Gaming. Eh, no, no. Pero Nomura, no creo que... Tranquilo, he visto todos los videos, lo arreglar que tú, y a verás. Vale. Pero no digas palabrotas, por favor, que es una promo. Ay, eh, voy... Lo siento. Instant Gaming S.R.M.H.O.L. Web de Comprade Fuegos. Puedes Comprarutsus Fuegos Parapeseo Connusora. Connusquenutasos Delcete Nutapolcientos Omas. Eynu-Kursoresel-Val-Akeo-Sketo-Dabia-No-Ayan-Sarido. CM-Pretienen-Stock-Ies-Hasirishimo-Imu-Ise-Guro. Ademas. Tanvi-Enpue-Descom-Pralu. Talhe-Tas-Prepago-Parak-Al-Kiel-Plataforma. Pero-Automaticamente-Mentemas-Varatas. Polpone-R-Gun-Eh-Hem-Pro. Asi-De-Botepron-T. Me-Bien-En-Alamen-Te-Fuegos-Como-Kingdom-Hearts. The World Ends-It-Chu. Gishidia Final Fantasy-NT. World of Final Fantasy. Final Fantasy-C-E-T-Rimake. Crisis-Core-Union. Stranger of Paradise Final Fantasy-Origin. Laris-Taisu-In-Terminabre. Itodos-Son-Ab-Sortas-O-Brasma-Estrus. Sobretodo-Kingdom-Hearts. Inclu-Sop-E-Des-A-Serke. Te-A-Vi-Sen-K-Andre-Sivan-N-E-Bos-Ran-Sami-E-N-Tos. Como Final Fantasy-C-E-T-Ri-Vars. O-Kingdom-Hearts-Ku-A-T-R. Noe-S-In-K-L-E-B-L. I-Pol-Sifu-E-Ra-Poco. Kada-Mes. Funt-O-A-M-I-A-M-I-Go-H-E-R. Instant Gaming-Sort-T-E-A-L-F-E-Go-K-E-R-S. Sobretodo-C-E-N-S-K-P-A-L-T-I-S-P-A-R. E-S-I-G-A-N-S-P-O-Z-R-S-E-L-K-A-R-K-E-E-R-F-E-Go-Desk-T-R-O-Go. O-R-E-H-M-P-O-F-F-A-N-L-F-F-A-S-S-S-L-E-C. E-E. K-E-R-O-D-S-I-R-F-A-N-L-F-A-N-T-G-N-C. E-S-G-A-S-G-A-S-I-S-A-I-S-T-G-A-M-I-N-G. E-S-G-A-S-G-R-P-A-T-R. ¿Cómo que? ¿Cómo? ¡Espera! ¡Espera! ¡Nomura! ¡Nomura! ¿Nomura? ¿Dónde estamos? Estamos en el interior de mi mente. Es él, ni colgarseguro para abrar el Shinnuke Omega S. Eh... ¿Qué son esos agujeros? Son agujeros de guion de mis fuegos, pero no te preocupes por eso ahora. Bueno, ¿cuál es el plan? Asetiemu posuru hiyou naidea, yamadalai ni shiachiba no mura. La idea era buscari de unira un grupo de personas, excepcionarles, y tratar de conuberchir la sen al gomas. Un momento, todo esto me suena de algo. ¿Cómo? 26,5,465. Double mix. Eh... Coore herarru. El chiemu po se agota. No pozure conu tenera omega polmucho mas chiemu po. Bueno, imaginad que hay una amenaza. Todos los jefes más difíciles se han aliado con omega para invadir una línea temporal y a partir de ahí conquistar el resto de líneas temporales. Lógicamente, esta vez no bastará con cuatro guerreros de la luz o un grupo pequeño de personajes. Necesitamos formar una alianza entre los guerreros de la luz más poderosos de todos los universos. Algo así como los vengadores de Final Fantasy. Y como expertos de la saga nos han confiado a nosotros reunir al mejor equipo posible, buscando y reclutando a la persona más poderosa para cada profesión. Y como podemos viajar a cualquier dimensión y línea temporal, da igual si ese personaje luego acaba muriendo o no en su juego. Lo podemos reclutar antes de que suceda eso y así ningún problema. Es decir, básicamente estamos siguiendo las normas y lógica de Dissidia. Lo sé, he pasado demasiado tiempo con Nomura últimamente. Y por cierto, lo digo en cada maldito vídeo, pero aún así hay gente que se enfada. Esto es mi opinión personal, no es la verdad definitiva. Así que si no estás de acuerdo, relax, no pasa nada. Haces un vídeo tú y ya está. Y aunque voy a intentar que no haya demasiados, se me puede escapar algún spoiler de algún personaje. Porque voy a hablar de muchísimos juegos distintos de toda la saga, así que cuidadín. Antes de empezar a reclutar guerreros para luchar contra Omega, creo que nuestro equipo necesita un grupo de personas que se encarguen de que todo vaya bien fuera de la batalla. Que es igualmente importante. Para empezar, necesitaremos un medio de transporte. Ya sea por tierra, mar o aire, aunque tengamos al equipo definitivo, si no podemos transportarlo rápidamente, todo esto no sirve para nada. Así que necesitamos reclutar al mejor ingeniero del universo para que nos fabrique el barco definitivo. Por supuesto, no hace falta buscar demasiado, porque en la saga Final Fantasy, ingeniero equivale a Zid. No hay ningún tipo de discusión aquí. Lo único difícil es decidir cuál de todos ellos es el mejor. Pero si habéis jugado a Final Fantasy XIV, conoceréis a Zid Garland, el ingeniero jefe Magitech y líder de los Garland Ironworks. Una compañía dedicada a investigar y fabricar los mejores avances en tecnología naval del mundo de Orzea. Y aunque los Zid de otros juegos también son igualmente impresionantes, he elegido a este Zid porque a lo largo de todas las expansiones de Final Fantasy XIV, ha demostrado una y otra vez que su talento no tiene rival. Y ha creado naves capaces desde atravesar los vientos huracanados de Garuda, hasta surcar el espacio exterior y llegar al mismísimo fin de la existencia. Así que creo que eso servirá como currículum para el ingeniero definitivo. Obviamente, también necesitaremos un buen piloto para llevar al grupo de un lugar a otro en barco volador. Por supuesto, de nuevo, lo primero que viene a la mente son todos y cada uno de los Zid que existen en cada universo de Final Fantasy. Ya que normalmente son los que están relacionados con los barcos voladores y a menudo también los pilotan. Pero ya que Zid estará ocupado inventando y construyendo cosas, dejaremos que trabaje y pediremos a otra persona que pilote el barco volador. Si te paras a pensarlo, hay muchos pilotos donde elegir. Desde, por alguna razón, Selfie en Final Fantasy VIII, que es la que pilota al Ragnarok, que siempre me he preguntado dónde ha aprendido a pilotar una nave del futuro. Pero bueno, digamos que es el entrenamiento Zid. Luego está Setzer de Final Fantasy VI, que al igual te pilota un barco volador como que te gana una partida de blackjack o de dardos. O también está Saz de Final Fantasy XIII, que aunque empezó solo pilotando trenes, después también empezó a pilotar barcos voladores. Pero hay un piloto en la saga que además de saber pilotar barcos voladores, es un pirata de los aires y encima es el protagonista de su juego. Así que ya es mejor que el resto por defecto. Efectivamente, estoy hablando de Valcier de Final Fantasy XII. Si no existiera este, quizá me decantaría por Setzer. Pero, joder, es que este es Valcier. Y hablando de piratas, está muy bien tener un piloto de barco volador. Pero a falta de este, el grupo deberá surcar los mares. La vida de un navegante es difícil, así que no todo el mundo está preparado para comandar un barco durante días o semanas o meses en las peores condiciones. Por lo que también nos vendría bien un comandante pirata que sepa manejar a su tripulación. Por un lado tenemos a Leila de Final Fantasy II, que ya demostró en el juego su fuerza y su capacidad de liderazgo. Pero yo creo que si tenemos que reclutar a un comandante pirata, prefiero que sea Faris de Final Fantasy V. Que, sin hacer mucho spoiler, no solo es la comandante pirata más temida en todos los mares, sino que posee un secreto que... Bueno, digamos que podríamos aprovecharnos de ciertos contactos en la política con los altos cargos de la realeza. Guiño guiño. Y por último, en un viaje largo necesitaremos mantenernos bien alimentados. Por lo que es importantísimo reclutar a un buen cocinero. Si algo nos ha enseñado One Piece es que la mejor forma de recuperarse de las heridas es un buen banquete. Y la primera persona o... bueno, ser que me viene a la mente es Quina de Final Fantasy IX. Viendo lo que se come durante el juego, no sé yo si me fiaría de su cocina. Pero debe cocinar bien, ya que el mismísimo castillo de Alexandria la fichó para ser la chef de su cocina. Y si nos fijamos en la parte de Madain Sari, cuando cocina para Gitán y sus amigos, todo el mundo dice que todo estaba riquísimo, así que mal no debe cocinar. Pero a ver, no nos vamos a engañar, hay otra persona famosa en la saga por ser un buen cocinero. Y ese es Ignis de Final Fantasy XV. O sea, este tipo no solo te cocina platos de restaurante Michelin en un campamento de mierda, sino que también en plena batalla te saca el hornillo y se pone a cocinar una tortilla de patatas aunque le estén tiroteando en el proceso. Y no solo eso, este tipo además te sirve de piloto, ya sea de coches o coches voladores. Y encima puede servir de estratega del grupo, como ha demostrado en tantas misiones de Final Fantasy XV. El único inconveniente es que... bueno, la vista no es su mayor cualidad. Pero bueno, nadie es perfecto. En fin, con este ya tenemos el equipo básico cubierto. Vamos a reclutar a los verdaderos guerreros para la batalla contra Omega. Para hacer esto, he decidido formar un equipo muy equilibrado reclutando una persona por cada profesión. Pero como hay tantas, me centraré en las profesiones más clásicas de la saga. Así que, por ejemplo, no voy a reclutar a un geomante ni a un bailarín. Aunque una parte de mí desearía ver a alguien bailándole una bachata a Omega, a ver cómo reacciona. Voy a ordenar los jobs alfabéticamente y elegiré a mi favorito para cada uno de ellos. Para empezar, necesitamos a un arquero o un cazador. Alguien que se maneje bien desde la distancia y ataque a Omega lanzándole proyectiles con muy buena puntería para incapacitar ciertas piezas y componentes clave. Me viene a la mente María de Final Fantasy 2, que aunque no tiene un trabajo asignado empieza el juego con un arco por defecto. Rosa de Final Fantasy 4, que aunque es más maga blanca que otra cosa, es de las pocas que puede equipar arcos. Y, a ver, Waka de Final Fantasy 10, técnicamente cumple la función de arquero, ¿no? Por eso de que es el personaje del grupo que puede alcanzar a los enemigos voladores y atacar a distancia. Aunque su arma a larga distancia sea una maldita pelota de blitzball. Lo cual es, a la vez, lo más ridículo y lo más épico de toda la saga, por cierto. Pero, a mi parecer, hay una arquera que está por encima del resto. Y esa es Fran de Final Fantasy 12. De nuevo, en Final Fantasy 12, técnicamente, no hay roles asignados a personajes. Pero Fran empieza el juego con un arco por defecto. Y, de hecho, le queda bien la profesión. Por eso de ser una viera que vive en los bosques y tiene capacidades de exploración muy importantes para un ranger o un cazador. Así que creo que sería la mejor para este rol. Y, a ver, no lo he hecho para que estén juntos. Pero yo creo que la dupla de Valcier de piloto y Fran de cazadora le va a venir muy bien al grupo. A continuación, vamos a buscar a un artillero. Todo grupo que se precie necesita algún experto en armas de fuego. Estamos hablando de pistolas, metralletas, granadas, bombas, etc, etc. Nunca sabes cuándo necesitarás derribar una puerta o cualquier otro sistema de seguridad. Y estamos hablando de Omega, así que hay que ir muy bien preparado. Aquí tenemos muchísimos candidatos. Por un lado, supongo que podríamos contar a Edgar de Final Fantasy VI. Por todo el impresionante arsenal de utensilios que puede usar en la batalla. Estoy hablando de su autoballesta, ráfaga vírica, ráfaga sonora, sierra mecánica, debilitador, flash, ancla aérea, taladro... O sea, ya me gustaría ver en una batalla a Edgar contra Omega. Ah, espera. De hecho, puedo. Bueno, a ver, la otra Omega. Ya me entendéis. Por otro lado, si nos fijamos en quién utiliza pistolas, en Final Fantasy VII tenemos a Vincent y a Barrett, supongo. Si su brazo cuenta como una pistola. En Final Fantasy VIII están Irving y Laguna. Aunque, sinceramente, no me fiaría de ninguno de los dos para una misión seria. Si habéis jugado al juego, ya sabéis por qué lo digo. Supongo que también deberíamos contar a Yuna y a Riku de Final Fantasy X, específicamente Final Fantasy XII. Y se supone que ambas deben tener un amplio conocimiento en maquinaria Albed, ¿no? También están Balciere y Mustadio de Final Fantasy XII y Tactics, respectivamente. Y ambos, aparte de compartir el apellido y muy probablemente el árbol genealógico, también utilizan pistolas, rifles y bombas de mano. Y también está Saz de Final Fantasy XIII, el cual, aparte de tener experiencia como mecánico, utiliza una pistola en cada mano. Pero yo creo que el artillero definitivo no es otro que Prompto de Final Fantasy XV. Aunque solo juegues al juego base, ya puedes disfrutar del inmenso arsenal de utensilios y habilidades de Prompto. No solo sabe utilizar utensilios muy parecidos a los de Edgar de Final Fantasy VI, que son súper útiles en batalla, sino que, a mi parecer, tiene las habilidades más útiles de todo el grupo de Final Fantasy XV, sin contar a Noctis, obviamente. Desde destrezas como Quasar o Perforación, que debilitarán las defensas de los enemigos, o Magnetismo, creando un orbe gravitacional que atrapará a los enemigos para que el resto del grupo los reviente cómodamente, sino también, aparte del juego base, si juegas a su DLC o en las nuevas versiones del juego desbloqueas a Prompto como personaje jugable, tendrás acceso a un auténtico arsenal armamentístico, que va desde pistolas, metralletas, bazocas, francotiradores o granadas. Sin duda, el tipo de artillero preparado para todo que quiero en mi grupo. Y encima nos servirá como recurso cómico del grupo para subir la moral cuando haga falta. ¿Qué más quieres? Muchos Final Fantasy también cuentan con caballeros, a las órdenes de un rey, reina, príncipe, princesa o lo que sea, y los acompañan a todas horas protegiéndolos con su vida. El término de caballero es un poquito ambiguo y puede confundirse con el de paladín, así que para separar ambos roles voy a tratar al caballero como un simple soldado, sin poderes a las órdenes de otra persona de la realeza. Y dejaremos el rol de paladín para más adelante. Por un lado está Steiner de Final Fantasy IX, el cual, pese a su personalidad difícil, es uno de los mejores, si no el mejor, caballero de su reino. Y para el final del juego puede partir en dos a cualquiera que se le ponga en su camino. Luego está Gladiolus de Final Fantasy XV, que aunque son tiempos más modernos, técnicamente es el escudo del príncipe Noctis. Así que, a mis ojos, eso lo convierte en caballero real. Y como buen caballero se juega varias veces la vida durante el juego y su DLC para proteger a su amigo y futuro rey. Y finalmente estaría el Capitán Bash von Ronsenburg de Final Fantasy XII. Y, pese a los rumores, no debéis creer las mentiras de Ondore. Mira, casi rima. Este caballero es uno de los más leales que hay en toda la saga. Traicionado, encerrado y con su nombre mancillado por todos, jamás rompió su juramento de proteger la corona y solo por eso creo que está un peldaño por encima del resto como mejor caballero de la saga. Pero si hablamos de caballeros, hay otro tipo de caballero muy útil, especialmente si luchas contra criaturas voladoras. Y lamentablemente, Omega también puede volar. Estoy hablando de los caballeros dragontinos o dragoons. Estos guerreros suelen ser muy hábiles con la lanza y pueden saltar muy alto entre edificios y tejados para asestar golpes mortales desde el cielo. Algunos ejemplos son Joder, casi hacemos un repoker de Highwinds. Personalmente me gustan todos y es muy difícil escoger a mi favorito, pero creo que entre todos estos, Kain está un poquito por encima del resto. Aunque solo sea por su diseño, del cual estoy absolutamente enamorado. Y a ver, los creadores de Final Fantasy también, porque si piensas en Dragoon para cualquier juego posterior a Final Fantasy 4, el diseño por defecto será muy parecido al de Kain. Es como si en Final Fantasy 4 hubieran llegado a la perfección y luego todo lo demás está bien, pero nunca llegará a su nivel. Quiero mucho a Freya y sus habilidades de dragón son súper útiles en batalla. Y luego está Zid, que tiene su propio barco y puede atacar al enemigo prendiendo literalmente un cartucho de dinamita con su cigarro y lanzándoselo al enemigo. Pero si tengo que elegir a uno, hace mucho tiempo que tengo claro que ningún dragón superará jamás a Kain. Vale, ahora viene seguramente el rol más difícil de elegir de todo el equipo. El de guerrero, soldado o luchador. Este trabajo es uno de los más clásicos de toda la saga. Y podría definirse como aquel personaje de combate cuerpo a cuerpo físico normalmente con una fuerza y agilidad muy superior al del resto. Y ahora viene lo difícil, porque en este rol yo metería a 4 personajes que son buenísimos. Cloud de Final Fantasy 7, Squall de Final Fantasy 8, Tidus de Final Fantasy 10 y Lightning de Final Fantasy 13. Independientemente de si te gustan más o menos, tenemos que reconocer que están probablemente entre los personajes más poderosos de toda la saga. Así que es muy difícil elegir solo uno de ellos. Tidus es muy fuerte y seguramente ha seguido un riguroso entrenamiento en su carrera de jugador de Blitzball. Pero creo que Cloud, Squall y Lightning están un poco por encima de Tidus si hablamos de ser un buen guerrero o soldado. Porque a diferencia de Tidus, estos tres han asistido a un entrenamiento militar durante años. Ya sea para el ejército de Shinra, el jardín de Balaam o la guardia de Korps. Pones a cualquiera de estos tres a la vanguardia de tu ejército y él solito o ella solita te hace carry de todo el combate. Son ágiles, son fuertes, son orgullosos y tienen ataques extremadamente poderosos. Especialmente los límites como Sumum o Omnilátigo, que son una absoluta barbaridad. Y aunque sé que elija al que elija alguien se va a enfadar, si tengo que escoger a uno para mi equipo definitivo, sin duda elegiría a Cloud. Aunque solo sea porque la diferencia entre este y Squall o Lightning, es que Cloud no solo es muy bueno por sí solo, sino que al poseer las células de Génova en su cuerpo, también cuenta con una fuerza sobrehumana. Por lo que seguramente ayudaría a decantar la balanza a nuestro favor. A continuación hablaremos de los invocadores. Magos capaces de llamar a criaturas formidables para decantar la balanza del combate. Aquí podría hablar de Clive supongo, pero Final Fantasy XVI es demasiado reciente y no quiero hacer spoilers, así que ignoraremos a este por ahora. Cuando pienso en un invocador realmente pienso en una invocadora, ya que las más poderosas de la saga son todas mujeres. Para empezar tenemos a Rydia de Final Fantasy IV. Rydia proviene de una raza de invocadores que además de poder invocar eidolones, también pueden usar magia blanca y negra. Y ya desde pequeña demuestra su poder mágico. Pero a lo largo del juego podemos derrotar otros eidolones que se unirán a la causa, por lo que para que Rydia pueda invocarlos, estos deben creer que ella es suficientemente poderosa. Luego tendríamos a las dos invocadoras de Final Fantasy IX, Garnet y Eiko. O debería decir Sara y Eiko. Estas dos chicas también provienen de una antigua tribu de invocadores en Madame Sari. Y aunque ambas pueden invocar a varias criaturas poderosas, para mí pierden algunos puntos por varias razones. Para empezar ninguna puede usar magia negra, solo magia blanca. Y aunque tienen acceso a magia ofensiva como Sanctus, bueno, Eiko tiene acceso a magia ofensiva como Sanctus, opino que Rydia sería una aliada más útil. Además, el poder de sus invocaciones depende de cuántas gemas tengan en su inventario, por lo que si por alguna razón no tuvieran acceso a estas, su poder bajaría considerablemente. Y aunque no lo hiciera, el poder de sus eidolones no es tan espectacular y muchas veces equivale a un espadazo de sus compañeros. Así que, aunque estas dos serían un buen soporte para el resto del grupo, en una batalla definitiva contra los enemigos más poderosos sería mejor contar con alguien más poderoso. Y aquí es donde entra la invocadora suprema de Final Fantasy X, Yuna. Personalmente creo que es muy obvio que Yuna está un peldaño por encima del resto de invocadoras. No solo la trama entera de Final Fantasy X gira en torno a esta invocadora, y depende de sus poderes, sino que en combate tampoco se queda corta. Si tenemos en cuenta que Yuna técnicamente podría dominar el tablero de esferas entero, podríamos contar con una invocadora que además tiene un enorme arsenal de habilidades y magias, de todos los tipos, para convertirse en una aliada mucho más versátil que el resto. Y si nada de esto os convence, hay un argumento irrefutable para decir que Yuna es la mejor invocadora, y ese argumento se llama Yojimbo. O sea, estás loco si no eliges a la única invocadora capaz de llamar a un eón que puede matar a cualquier enemigo del juego de un solo golpe. Y sí, sé que existe Odín, pero es que Yojimbo es un 100% de probabilidad. Eso sí, espero que la organización Nomura tenga suficientes fondos para financiar esto. Vale, ahora toca hablar de una profesión un poco controvertida. El ladrón. Aunque quizá no sea decisivo para una batalla, es muy útil contar con alguien suficientemente ágil como para colarse en una fortaleza sin ser visto o robar un objeto importante del enemigo sin que éste se dé cuenta. Y solo por esta última frase voy a descartar directamente a Gitán. Porque si buscamos a un guerrero está bien, pero si buscamos a un ladrón quizá es el peor de la saga entera. Porque madre mía, uno pensaría que en un juego donde el protagonista es un ladrón sería el que mejor robe de toda la saga, pero la realidad es que probablemente sea el peor. O sea, creo que Red XIII con la materia robar equipada es mejor ladrón que Gitán. Y Red XIII no tiene putas manos. Aunque tengo que reconocer que Gitán consiguió robar, supongo, a la mismísima princesa Garnet de su propio castillo. Así que, a ver, tan malo no será. Pero también es cierto que la misma princesa hizo la mitad del trabajo, por lo que eso le quita también mérito al ladrón. Luego tendríamos a Ban de Final Fantasy XII, al cual también hemos visto capaz de colarse en fortalezas enemigas y robar lo que según él le pertenece. Por lo que, bueno, podría ser un aliado útil, por una vez en su vida. También está Locke de Final Fantasy VI, que por mucho que se llame a él mismo Caza Recompensas, es un ladrón de manual. Tanto en la batalla como fuera de ella puede sustraer lo que quiera de enemigo y en ocasiones puede ser extremadamente útil. Como por ejemplo cuando en Figaro le robó el uniforme a soldados enemigos y se disfrazó de ellos. Por lo que no solo sería un aliado perfecto a la hora de robar objetos importantes, sino que también sería una buena opción para infiltrarse en la base enemiga y recopilar información sin ser visto. Pero creo que le voy a dar el título de mejor ladrón a una ladrona, de hecho. Concretamente a Yuffie de Final Fantasy VII. Y aunque su descripción es más bien la de un ninja, no hay que olvidar que también es una ladrona. Y bastante buena, por cierto. Por poner algunos ejemplos nos podemos fijar en la compilación entera de Final Fantasy VII. Y veremos lo buena que es. En Before Crisis, cuando Yuffie solo tenía 9 años, ya prometía como ladrona. Porque cuando Avalancha aparece en Butai y Yuffie aprende lo que es la materia, pocos segundos después ya estaba planeando cómo robarla. Y cuando plantan bombas en la pagoda, Yuffie les roba los detonadores y sin querer los presiona ella misma. He dicho que es buena ladrona, no he dicho que sea muy lista. Años después en Crisis Core también demuestra sus dotes como ladrona robándole en la cara a Zack. Aunque bueno, robarle a Zack no sé si es un logro demasiado importante. Pero sin duda donde demuestra sus habilidades de ladrona es en Final Fantasy VII. Donde no solo consigue robar toda la materia a todo tu grupo entero, cosa que ya es bastante impresionante. Sino que además en Costa del Sol se hace pasar por una empleada a tiempo parcial en la tienda de materias solo para robar todas las materias y el dinero. No sé qué hizo con todo ello después, porque ya que vas a robar podrías haber compartido las ganancias con el grupo. Pero en fin, creo que no tengo que seguir demostrando por qué Yuffie es la ladrona definitiva, ¿verdad? Bueno, ha llegado el momento de asegurarnos que nuestro equipo definitivo también sobresale en el apartado mágico. Así que vamos a reclutar a los mejores magos de la saga. Para empezar necesitamos un mago blanco. Y bueno, digo mago, pero la realidad es que la mayoría son magas blancas. La magia blanca no ha evolucionado tanto en la saga. En casi todos los juegos, el arsenal mágico de un mago blanco consiste en la misma magia curativa como Cura o Revitalia, magia de resurrección como Lázaro o Autolázaro, un montón de magias de estado como Coraza, Escudo, Espejo, etc. Y magias de curación de estados como Esna, Pura, etc. A veces también hay magias que causan estados como Tiniebla o Kung Fu, pero lo más normal es que curen estados. El problema es que casi todas estas magias son fácilmente reemplazables por un objeto que prácticamente hace la misma función. Así que a menudo estos magos terminan calentando el banquillo para dejar paso a unidades más ofensivas. Sin embargo, no hay que subestimar a los magos blancos, ya que los más experimentados poseen un as bajo la manga de su blanca túnica, el hechizo Sanctus o Holly. Este hechizo conjura el poder sagrado de Dios para hacer una gran cantidad de daño no elemental al enemigo, convirtiendo automáticamente al mago blanco en uno de los mejores magos ofensivos del juego, con un solo hechizo. Y todas las magas blancas de la saga pueden usar este hechizo. Rosa y Porom de Final Fantasy IV, Eiko de Final Fantasy IX, Yuna de Final Fantasy X o incluso Ixtola de Final Fantasy XIV. De hecho, Aeris de Final Fantasy VII, pese a no estar definida como maga blanca, posee la materia blanca, convirtiéndola en la única persona de Final Fantasy VII capaz de poder usar esta magia definitiva y de este modo salvando el mundo entero. Lamentablemente, Garnet de Final Fantasy IX es de las pocas magas blancas de la saga que no tiene acceso a este hechizo, ya que se supone que sus habilidades están más centradas a la invocación, al contrario que Eiko que posee el comando de trance de magia blanca doble. Y de entre todas las anteriores magas, yo destacaría a Yuna por encima del resto, no solo por ser además la mejor invocadora, sino también porque posee el arsenal mágico más amplio, con magia blanca única como Autolázaro, Prisa, Antielemento o Antimagia. Pero lo irónico de todo esto es que tras hablar de todas las magas blancas de la saga, le voy a dar el primer puesto al único mago blanco que conozco, que no es otro que Minwu o Minu de Final Fantasy II. Minwu proviene del pueblo de Misidia, conocido por su gran dominio de la magia. Los hechizos de magia blanca de Minwu van más allá de curar a sus aliados. Posee hechizos únicos como señuelo, niebla o miedo, para tomar el control de la batalla, aumentando la evasión del grupo, causando amnesia en los enemigos o sencillamente manipulando su mente para que huyan despavoridos de la batalla. También puede manipular el espacio-tiempo a placer, con magia como Trueke o Trastorno, que cambiará los niveles de HP y MP del enemigo o también Televiaje, que puede teleportar a los enemigos a otra dimensión o a sus aliados fuera del peligro. Y si todo esto no te convence, Minwu es el único mago blanco de la saga que tiene acceso a la magia definitiva Artema, o Última. Y aunque en otras entregas otras personas también tienen acceso al hechizo, un mago blanco que además de curar y hacer todo lo que he dicho puede usar a Artema si las cosas se ponen feas, creo que merece ser llamado el mago blanco definitivo. Lo siento Yuna, tendrás que conformarte con ser solo la mejor invocadora de la saga. Si nos fijamos en la magia negra, también tenemos varios candidatos. En Final Fantasy IV, tanto Rydia como Palom tienen acceso a todos los hechizos de magia negra disponibles. Y pese a su corta edad, ambos pueden utilizar hechizos poderosísimos como Fulgor, Muerte o el hechizo definitivo Meteo, el cual ya sabemos por otros personajes que requiere un inmenso poder mágico que puede llegar a matarte si eres demasiado mayor. Luego también está Lulu, que aparte de los hechizos mencionados anteriormente, también tiene acceso a la magia definitiva Última, que parece que en cada juego es de un tipo distinto. A veces es magia blanca, a veces es negra y a veces es prohibida. ¡Que se pongan de acuerdo! También están las dos representantes de ambos juegos online. Por un lado Shantoto de Final Fantasy XI, o perdón, la doctora Shantoto, la cual es una de las mejores, si no la mejor, maga negra de todo el universo. Y la cual tiene acceso a magia ancestral, que incluye hechizos como Tornado 2, Seísmo 2 o Fulgor 2, entre muchos otros. Y por otro lado está Istola de Final Fantasy XIV, la cual, a partir de la expansión de Shadowbringers, cambió su profesión de maga blanca a una profesión única para ella llamada Sorceress, la cual podríamos traducir como hechicera o bruja. Y a ver, su maestra es Matoya, o sea que tiene sentido. Istola tiene acceso tanto a la magia blanca como a la magia negra, y puede utilizar hechizos únicos de seis elementos distintos, además de tener acceso a magia triple y a límites que pueden invocar una lluvia de meteoritos. Pero lo siento mucho, nada de lo anterior supera al mago negro por excelencia, Bibi de Final Fantasy IX. Sinceramente, me importa una mierda lo que hagan otros magos de la saga. Bibi es simplemente el mejor de todos. Y no solo porque sea mi favorito y mi opinión esté totalmente condicionada, sino porque si te paras a pensarlo, Bibi es bastante único. Para empezar, pese a su corta edad, Bibi puede llegar a aprender hasta 24 hechizos distintos, entre los cuales encontramos magia poderosísima como Muerte, Cometa, Meteo o Fulgor. Y pese a que jamás puede aprender la magia última, no le hace falta, porque es el único mago negro capaz de aprender la magia Hecatombe, un hechizo destructivo que aniquilará a cualquiera que se encuentre en la batalla, sea aliado o enemigo. Y encima de todo esto, puede concentrarse para que sus hechizos hagan aún más daño. Y si entra en trance, puede usar magia doble. Pero sin duda, la razón por la que elijo a Bibi por encima del resto de magos negros, es el hecho de que no solo él es bueno, sino que hará buenos al resto del grupo. Ya que como nos enseñó con Steiner, puede combinar su magia con los ataques del resto del grupo con su habilidad de sable mágico. Por lo que si Steiner puede, no veo por qué no podríamos combinar Bibi con Cloud, por ejemplo, y crear un Omni Látigo combinado con Hecatombe o Meteo, y que cada espadazo de Cloud haga llover un meteorito en la cabeza del enemigo. Si te paras a pensarlo, las posibilidades son infinitas. Y aparte de magia blanca y magia negra, también necesitaremos magia azul. Este tipo de hechizos son increíblemente útiles, y es algo así como la navaja suiza de la magia. Tienes hechizos que curan estados alterados, hechizos que los aplican, hechizos que curan, hechizos que dañan, o hechizos que sencillamente están rotísimos. No hay tantos magos azules en la saga, pero los que hay siempre serán un buen recurso en cualquier equipo. Para empezar, tenemos a Estrago de Final Fantasy VI. El anciano, mediante su comando bagaje, o lore en inglés, puede usar su magia azul en forma de contarte sus batallitas. Literalmente. Entre sus hechizos encontramos magia curativa o de apoyo, como Viento Blanco, probablemente uno de los mejores hechizos curativos de la saga, ya que siempre y cuando Estrago esté al máximo de vida, puede curar a todo el grupo por dicha cantidad. O también Barrera Total, que aplicará Coraza y Escudo a todo el grupo en un solo turno. Pero Estrago brilla especialmente en el apartado ofensivo, con magia como Aliento Fétido, donde puede imitar al mismísimo Molbol y aplicar mil millones de estados alterados al enemigo. Varios hechizos de magia de nivel como Fulgor nivel 4, Muerte nivel 5 o Sanctus nivel interrogante, el cual aplicará Sanctus a todos los enemigos cuyo nivel sea múltiplo al último dígito de la cantidad de guild que tengas en tu inventario. O sea, es una puta locura. O magia destructiva como Quasar, que es prácticamente el equivalente de magia azul al hechizo meteo. O también el bagaje definitivo, Gran Delta, que sería el equivalente a última. También está Kuina de Final Fantasy 9, y si Estrago aprendía su bagaje a través de contar sus batallitas, Kuina lo hará literalmente comiéndose a sus enemigos. Es un poco extraño, pero bueno, oye, yo no juzgo. Kuina posee la mayoría de magia azul de su predecesor, como viento blanco, la magia de nivel, Aliento Fétido, etc. Con la diferencia de que Kuina tiene acceso a uno de los hechizos de magia blanca más rotos de la saga, Autolázaro. El cual, potencialmente, puede hacerte inmortal, ya que si lo reaplicas cada vez que mueres, resucitarás automáticamente. Pero es que, además de todo esto, en las condiciones adecuadas, Kuina puede convertirse en una máquina de destrucción masiva. Pudiendo llegar a hacer el máximo de daño posible a la vez que ignora la defensa de cualquier enemigo del juego. Con magia azul como Calabazazo, que hará daño igual a su vida máxima menos su vida actual. O Kroak, que hará más daño cuantas más ranas hayas capturado. Haciendo que puedas llegar a 9999 puntos de daño de forma súper fácil, independientemente de lo fuerte que sea el enemigo. También está Kimari de Final Fantasy X, el cual posee la mayoría de hechizos clásicos ya mencionados, como Viento Blanco, Barrera Total o Aliento Fétido. Con el añadido del hechizo Nova o Resplandor. Pero personalmente creo que existe una maga azul que está por encima del resto. Y esa es Kistis de Final Fantasy VIII. Kistis no solo puede aprender los hechizos clásicos como Viento Blanco, Barrera Total o Aliento Fétido. Sino que posee los hechizos de magia azul más devastadores de toda la saga. Llegando a superar en ocasiones a hechizos de otras disciplinas como la magia negra. Además de muerte nivel interrogante, que matará instantáneamente a todos los enemigos cuyo nivel sea múltiplo al nivel de crisis de Kistis. También puede usar micromisiles, que dividirá la vida del enemigo entre un 50% o un 93% de su vida total. Pero si todo esto falla, no te preocupes, porque Kistis tiene acceso a probablemente uno de los hechizos más rotos de toda la saga. El desintegrador. El cual, sencillamente, hará desaparecer a un enemigo de la batalla para siempre. Y ya la guinda del pastel es su hechizo de magia azul definitivo llamado Onda Expansiva, o Shockwave Pulsar en inglés. Un hechizo tan poderoso que puede superar el límite de daño de 9.999 en un juego en el que, técnicamente, eso no se puede hacer. Pero a Kistis se la suda. Así que, creo que si me lo permitís, me voy a llevar a Kistis a mi equipo. Mejor en mi equipo que en el equipo enemigo, sinceramente. A continuación hablaremos de los monjes de la saga. Es decir, aquellos que no necesitan ni armas para partirle la cara a cualquier enemigo o jefe y van a hostia limpia. Supongo que dentro de este grupo tenemos que incluir a Snow de Final Fantasy XIII y a Amarant de Final Fantasy IX. Aunque este último es un híbrido entre un monje y un ninja, ya que puede lanzar objetos al enemigo. Así que eso es hacer un poco de trampa. Y Snow... Snow es raro. O sea, es más un tanque o un caballero que un monje. Solo que, por alguna razón, decide pegar puñetazos en vez de usar un arma. Y ni siquiera cambia de guantes, sino que cambia el emblema de su chaqueta. Es muy raro, es muy raro, lo siento. No es el arquetipo de monje, precisamente. Si nos fijamos en los monjes más clásicos, tenemos a Yang de Final Fantasy IV. Ahora sí, un ejemplo de lo que un monje representa. Mucha vida, mucha fuerza y poca defensa. Además está calvo. Y puede atacar tanto con sus puños desnudos como usando garras. Pese a ser uno de los mejores monjes del reino de Fabul, su kit de habilidades es bastante limitado. Y realmente, lo más especial que tiene es una patada que dañará a todos los enemigos reduciendo el poder físico de Yang. Así que, a ver, tampoco es tan impresionante. En cambio, si nos fijamos en sus sucesores, encontraremos auténticos maestros en artes marciales. Como Sabin de Final Fantasy VI, Tifa de Final Fantasy VII o Cell de Final Fantasy VIII. Todos requieren el uso de determinados inputs en la batalla para usar sus habilidades. Como timear las ruletas durante el límite de Tifa o las combinaciones de botones para usar las técnicas de Sabin o el Ki-Ai de Cell. Que recuerdan a los combos de un juego de pelea. Joder, el mismo diseño de Cell parece sacado de un Tekken más que de un Final Fantasy. Es difícil comparar a estos tres. Todos tienen habilidades que hacen muchísimo daño en ráfagas de puñetazos, patadas, rodillazos y lo que haga falta. Cell y Tifa tienen habilidades espectaculares como el ataque delfín, que puede invocar a un delfín estés donde estés. Que, oye, no sé cómo lo hacen pero es bastante impresionante. O el ataque meteorito de Tifa o la bala humana de Cell. Donde pueden concentrar su Ki para convertirse prácticamente en un meteorito humano. Así como la técnica definitiva de ambos. El Final Heaven en inglés, que se traduciría como cielo final en Final Fantasy VII. Donde Tifa concentrará todo su poder en un puñetazo atómico. Y mi juicio final en Final Fantasy VIII. Donde Cell hará lo mismo que Tifa. Con la diferencia de, atención, pasar de largo del enemigo para dar una puta vuelta al mundo entero. Y terminar con un puñetazo atómico. ¡Absolutísimamente innecesario! O sea, quiero imaginarme al resto del grupo luchando una semana entera contra el enemigo. Esperando a que Cell vuelva de dar la vuelta al mundo para poder terminar la batalla. Y aunque estoy muy tentado de darle el puesto a Cell solo por eso. Sabéis perfectamente que el monje por excelencia tiene que ser Sabin. No solo sus técnicas son poderosísimas. Algunas tienen propiedades elementales. Como el cañón de aura, que hará daño de elemento sacro. El vuelo del fénix, que hará daño de fuego. O la ráfaga lacerante, que hará daño de viento. O también la estampida espectral, que convertirá los puñetazos de Sabin en ataques mágicos. Por lo que, gracias a su kit de habilidades, Sabin puede adaptarse a las necesidades de prácticamente cualquier combate. Y además, a diferencia de sus compañeros de otros juegos, Sabin también posee técnicas como Chakra. Que curará al resto del grupo, además de curar estados alterados como Ceguera, Veneno o Silencio. O también Espirala Mímica. Que sacrificará a Sabin para curar al resto del grupo al máximo. Además de curar todos sus estados alterados. Y por supuesto, no me puedo olvidar del impacto meteo. El cual hará que Sabin realice un suplex a cualquier enemigo del juego. Da igual si es una maldita locomotora fantasma persiguiéndote a toda velocidad. Así que, creo que tanto dentro como fuera de la batalla, tener a alguien suficientemente fuerte como para que pueda hacer algo así, será bastante útil en cualquier equipo. Luego también necesitaremos a un buen ninja en nuestro grupo. El ninja no solo debe ser ágil y silencioso fuera de la batalla, para poder infiltrarse en las fortalezas enemigas sin ser visto. Sino que también debe ser suficientemente poderoso como para asesinar a cualquiera que logre detectar su presencia si las cosas se ponen feas. En mi mente, un ninja debe ser ambidiestro, pudiendo usar con facilidad dos dagas o dos katanas en el combate cuerpo a cuerpo. Además de ser capaz de atacar a distancia, ya sea lanzando shurikens, kunais o la primera arma que pille al enemigo. Como también utilizando técnicas de ninjutsu. Por lo que un buen ninja, a mi parecer, debe destacar tanto en el sigilo, como en el combate cuerpo a cuerpo, en el combate a distancia, así como en el uso de la magia ninjutsu. En el caso del ninja, tenemos menos opciones que el resto de profesiones, con candidatos como Edge de Final Fantasy IV, Shadow de Final Fantasy VI o Yuffie de Final Fantasy VII. Como ya he mencionado anteriormente, creo que Yuffie sería mejor ladrona que ninja, aunque podría valer perfectamente como dos profesiones en una, ya que la niña tampoco es mala en el uso del shuriken, y posee límites como el hado de los vivos, el cual atacará 15 veces a los enemigos, poniéndolo casi en el mismo nivel que el ovni látigo. Pero si buscamos un ninja más clásico, Edge y Shadow son mejores opciones. Ambos pueden lanzar toda clase de objetos a los enemigos, o usar pergaminos ninja para atacarlos con técnicas ninjutsu que harán daño elemental. La decisión entre estos dos estaría bastante reñida de no ser por un detalle que inclina la balanza a favor de Shadow. Y es el hecho de que, si añadimos a Shadow a nuestro equipo, estaremos añadiendo también a su perro ninja Interceptor. Junto a su perro, Shadow tiene el estado alterado invisible permanentemente. Esto quiere decir que todos los ataques físicos dirigidos a Shadow serán bloqueados o interceptados por su perro Interceptor. Además de tener una pequeña probabilidad de que el perro encima contraataque dañando al enemigo. Así que, si tienes a un ninja, bueno, más parecido a un asesino que a un ninja, que es diestro en el combate cuerpo a cuerpo usando dagas, puede lanzar toda clase de armas ninja además de usar pergaminos de ninjutsu elemental, es casi literalmente una sombra que puede infiltrarse donde haga falta, y encima posee un compañero que lo protegerá y ayudará en el combate, creo que es exactamente lo que buscábamos. Vale, ahora quiero hablar del paladín. Aunque ya hemos reclutado a un caballero y a un guerrero, necesitamos a un paladín que use el poder sagrado de la luz divina para proteger a sus aliados y aniquilar a sus enemigos. No hay mucha variedad de donde elegir, pero me vienen a la mente dos paladines. ¿A cuál mejor? Por un lado tenemos a Beatrix, que aunque es más un NPC que un aliado permanente, técnicamente termina uniéndose a nuestro equipo, aunque sea de forma temporal. Lo irónico de esto es que Beatrix no solo puede usar técnicas poderosísimas de ira santa, como sable eléctrico, devastación, guillotina o shock, sino que además tiene acceso a magia santa como cura más, lázaro más o sanctus. Pues automáticamente convirtiéndola en mejor maga blanca que la propia princesa Garnet. Sin embargo, más que curar las heridas, un paladín antepone la seguridad de sus aliados a la suya propia. Así que si queremos a un verdadero paladín en nuestro equipo, la mejor opción, a mi parecer, es Cecil Harvey de Final Fantasy IV. Aunque al principio es un caballero oscuro, en la mitad del juego descubre la luz y se convierte en un paladín. Cosa que le permite usar magia blanca, aunque Rosa le da mil patadas como magia blanca, pero tiene acceso a hechizos útiles como teleporte o esna. Pero sin duda lo que hace a Cecil una elección fácil es el hecho de que puede equipar espadas sagradas como la Excalibur o la Ragnarok, que partirán a los demonios y no muertos en dos con su poder sacro. Además de la habilidad de cubrir, que protegerá automáticamente a cualquier aliado con la vida baja, convirtiendo a Cecil en uno de los mejores tanques de la saga, que encima se puede curar a sí mismo si hiciera falta. Sin duda, un gran añadido a cualquier equipo de héroes. Y finalmente, como buen otaku que soy, si he metido a un ninja en el grupo, también tengo que meter a un samurái. Los samuráis están bastante cerca de lo que son los guerreros o los caballeros, pero a diferencia de estos, su arma predilecta es la katana japonesa. Y sus habilidades se suelen centrar más en liberar su cuerpo y alma para atacar al enemigo o bajarle los atributos. Por lo que tener a uno de estos en tu equipo decantará la balanza de cualquier combate a tu favor. Cor. Supongo que si hablamos de samuráis tenemos que al menos mencionar a Cor de Final Fantasy XV. Pese a que no lo tenemos en el equipo durante demasiado tiempo, cuando nos ayuda podemos ver que utiliza dos armas durante el combate. Su katana principal llamada Kotetsu y su katana secundaria Kiku Ichimonji. Y podemos ordenarle que use su técnica llamada Corazón de León, con la cual realizará un corto ascendiente al enemigo que hará mucho daño. Pero al ser un personaje temporal no podemos saber qué otras habilidades puede usar Cor. Así que, por muy inmortal que sea, tendremos que descartarlo. Y no hay problema, porque existen dos protagonistas que a mi parecer son los mejores samuráis de toda la saga. Por un lado tenemos a Sian de Final Fantasy VI. Este encaja a la perfección en la descripción de un samurai. Puede usar katanas, entre las cuales está la Zanmato, la mejor katana del juego. Además de poder utilizar la mismísima Zantetsuken, la cual tiene una pasiva que puede matar instantáneamente a cualquier enemigo con un 25% de probabilidad. Pero lo mejor de Sian es su técnica de Bushido. En japonés, el Bushido significa literalmente el camino del guerrero. Y es el código ético que siguen todos los samuráis en el que se exige luchar con lealtad y honor hasta la muerte. Llegando al punto de que si alguien no lo hacía, debía cometer el suicidio ritual llamado seppuku. Si os gustan las películas o animes de samuráis, ya sabréis que durante un duelo entre dos de estos, ambos esperan a que el otro desenvaine su katana y entonces ambos lo hacen para ver quién es el que puede asestar el golpe mortal antes. Parecido un poco a los duelos en el lejano oeste. Pues el gameplay de Sian recuerda mucho a esto, ya que sus ataques harán más daño cuanto más tiempo esperes sin hacer nada. El medidor de Bushido de Sian irá incrementando de 1 a 8. Dependiendo de en qué nivel desenvaines, Sian usará una habilidad u otra. Así por ejemplo, si desenvainas en el nivel 1, Sian usará la técnica colmillo, un poderoso ataque que ignora la defensa del enemigo. Pero si en cambio desenvainas en el nivel 7, Sian entonces usará Tempestad, realizando 4 ataques que ignoran la defensa. Aunque su mejor ataque es si esperas hasta el nivel 8, porque entonces Sian usará Olvido, matando a todos los enemigos de un golpe, parecido a lo que sucedía en las películas de samurái. Pero esto no es una película de samuráis, esto es Final Fantasy. Y si queremos enfrentarnos a los superjefes más difíciles, necesitaremos a un supersamurái. Y ese no es otro que Auron de Final Fantasy X. Pese a que su descripción oficial es la de un monje guerrero, Auron encaja a la perfección como samurái. Utiliza katanas como su arma predilecta. Se viste prácticamente como un ronin, es decir, un samurái que ha perdido a su amo y ahora viaja por el mundo como un vagabundo. Y su habilidad de turbo en inglés se llama Bushido. Y aunque sus habilidades no exclaman samurái necesariamente, ya que se suelen centrar en debilitar al enemigo, como con rompebrazo, rompecoraza o ataque zombie, también puede apoyar al grupo con habilidades como proteger, escudo humano o intimidar. Pero sin duda lo que me ha hecho elegir a este samurái por encima de cualquier otro son sus turbos, que utilizan artes secretas del Bushido que ni siquiera Sian conoce. Por un lado tenemos sablazo sísmico, que libera una erupción que al explotar puede demorar el turno de los enemigos. No está mal, no está mal. Por otro lado también puede usar estrella fugaz, un ataque que tiene más técnica de béisbol que de Bushido, y que efectivamente puede eliminar a un enemigo de la batalla mandándolo a otro planeta de un espadazo. Esto debe ser literalmente lo mejor que he visto en un Final Fantasy. Auron se ríe del suplex de Sabin, sinceramente. Y luego ya, cada vez que avanzas en los turbos, creo que también avanza la borrachera de Auron, porque empieza a hacer cosas que no tienen demasiada explicación, como su turbo castigo místico, en el cual Auron beberá de su botijo para escupir alcohol en su katana, y encantarla con una energía mística, supongo, y causar daño además de rompetodo al enemigo. O su turbo definitivo, Huracán, en el cual se sacará un idem de la manga y lo lanzará al enemigo, atrapándolo. Y si introduces la secuencia de botones correctamente, Auron lanzará el botijo al Huracán, prendiéndole fuego, haciendo que haga el doble de daño. He dicho que estaba buscando al Samurai definitivo, no al Samurai más sobrio. En fin, creo que con todos los personajes que hemos reclutado, tenemos un equipo definitivo capaz de plantarle cara a cualquier enemigo. En el guión original pensé en reclutar muchas más profesiones, como un adiestrador, un caballero oscuro, un bardo o un jugador. Pero he decidido centrarme en las profesiones más clásicas de la saga, y así no irme tanto por las ramas. También tenía pensado añadir algunos comodines, como Noctis, Terra, Gitán, Clive o los personajes de Final Fantasy V y Final Fantasy III, que aunque no tengan roles definidos, son bastante fuertes como para formar un equipo definitivo solo con ellos. Pero, oye, mira, si el vídeo gusta mucho, no descarto hacer otra parte y formar otro equipo definitivo con más profesiones. Decidme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, y si estáis de acuerdo conmigo o no. Y si no, pues decidme qué personajes cambiaríais de cada categoría. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!